¿No quiero ser, perdón? ¡Claro que sí, Doña Florinda! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Se lo agradezco! ¡Profesor Chirafá! ¡Bafi! ¡Diga profesor! Doña Florinda, jamás me imaginé Que entre usted y don Ramón existirá algo Únicamente amor ¡Claro! El amor al prójimo Bueno, quiero decir El amor que debemos sentir por cualquiera de nuestros semejantes ¡Claro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya se le pasó hecho Ponchi, ah? ¡Ay! ¡Kiko, por favor! ¿Y al profesor Jirafales no lo vamos a invitar a cenar? ¡Ay! ¡Claro que sí, Chavo! ¡Claro! Bueno, este... Quiero decir Si no tiene algo mejor Doña Florinda ¿Acaso pueda existir en el mundo Algo mejor que su gratísima compañía? ¡Chupateza! ¿Y cenamos, Robelitos? ¿Y también vamos a cenar? ¿Y todos? ¿Y vamos a...? ¡Ah! Pero le tengo que escribir a Santa Claus Para que ya no me mande la torta de jamón ¡Hasta noche es noche! ¡Ya! Ya lo dije el dicho Hablando de torta de jamón Y este que se asoma ¿Verdad? Ya si no me digan bien Tenía que ser el Chavo Fue sin querer queriendo Fue sin querer queriendo No te pego, Chavo, nada más Porque hoy es Navidad ¿Y en Navidad no se pega? ¡No! ¡No! ¡Claro que no, Chavo! ¡Esta noche es de amor! En esta noche hay que perdonar las ofensas Hay que perdonar los agravios Hay que perdonar las rentas atrasadas Hay que perdonar todo, todo ¡Feliz barriga, señor Navidad! Oye, mi amigo, mi amigo Si me permite voy a ver los picolitos Que dejé en la lombra Ahorita me... ¡Ay! ¿Qué es el amor? Otra vez Tenía que ser el Chavo del Ocho Pero ahora sí, de esta noche No, en Navidad no se pega Oye, Chavo ¿Le estabas pidiendo algo a Santa Claus? Sí Que todos los días del año sea Navidad Buenas noches Ay, señor Madriga, mire nomás Con permiso Gracias Gracias